Radio Vemba La calle nos da voz, rostro y nombre Radio Vemba Aquí habla el pueblo La gran fuerza que moría en un país para movernos en Los obreros, estudiantes y otras personas Se han conglomerado allí en una sola masa Creo que es la mejor fuerza de esta en un país Sin embargo, algunos de mis compañeros En estos 15 años No hubo mucha preocupación De nosotros cristalizar La producción De maquinaria prima De aquí del Estado del país Hemos defendido Y seguimos dependiendo Lamentablemente De industrias extranjeras Tanto así Tomamos a la semilla Lamentablemente seguimos dependiendo De semillas extranjeras Y por lo tanto Nosotros decimos que la burguesía Que la hemos denominado parasitaria Pues así es realmente No se ha hecho de la explotación del trabajo No se ha construido sino a partir De la propiedad de la renta petrolera Y de mecanismos inclusive Que durante estos años De proceso revolucionario Que hemos intentado el control Sobre 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 Esa apropiación indebida Pero que todavía sigue Bueno Esa burguesía Estando en esa capa Dentro del gobierno Y apropiándose Tenemos casos Como en el 2012 Se apropiaron de casi 20 mil millones de dólares En el país Saquearon del país Esa burguesía Casi 20 mil Se habla mínimamente De 20 mil millones de dólares Y otros dicen Hablan de 40 mil millones de dólares Entonces se apropian indebiamente De eso De la renta petrolera Y a partir de allí Y nosotros decimos Bueno Hay que transformar Este modelo completamente Hay que transformar el Estado Porque el Estado Sirve a esa burguesía parasitaria Ese Estado No le interesa Que empecemos a producir Y lo vemos En las empresas Donde estamos Yo trabajo En una empresa Del Estado Nacionalizada Y el análisis Que hemos hecho De la empresa Pero además también El análisis Que hemos hecho De otras empresas A nivel del país Que ha sido recuperada Por el Estado Es que estos Están en la misma situación Problemas de materia prima Problemas de inversión No llegamos ni Ni a siquiera 40% De su capacidad Instalada Hay empresas En el caso de nosotros Que están alrededor Del 25 El 30 Pero hemos llegado Casi al 15 Y entonces La característica Que pasa en Promutrico Que pasa en Otras empresas Tiene que ver Una política Organizada De sectores Del Estado Que no le interese Que esas empresas Avancen Nosotros creíamos Que era bueno Una plena casualidad Es una plantica No, no Que el problema Es generalizado Entonces hay sectores Dentro del Estado Sectores Dicen ser revolucionarios Inclusive Que se benefician De las importaciones Que les sirven Las importaciones Que las comisiones Allí Son en dólares Entonces Esos sectores Que están dentro Del Estado Que deben ser aliados Hoy les juegan A la burguesía parasitaria Les juegan A la contrarrevolución Y eso queda Lo clarito Y nosotros Lo venimos denunciando Y a partir De esa denuncia Bueno Nos ha caído De todo Ayer Ya ha estado siempre Bueno Ayer no cayó Una comisión Del CELIN Y una comisión De la Guardia Nacional Porque los trabajadores Hicieron una asamblea Porque parte De esa burocracia Parte de esa junta Administradora O con esta situación Que tenemos en el país Se elevan los sueldos De 10 mil bolívares A 25 mil bolívares Un aumento Del 150% Y los trabajadores Indignados Hacemos una asamblea Y cuando hacemos La asamblea Nos cae el CELIN Y la Guardia Nacional Porque los trabajadores Estamos entonces Violando la ley De seguridad Y soberanía alimentaria Que el resto De la burocracia Utiliza la ley De seguridad Y soberanía alimentaria Cuando le conviene Cuando le conviene Entonces Eso es que Denunciarlo públicamente Nosotros creemos Que el tema De estas empresas Es que pasen Como está pasando Con proletarios unidos Que pasen a manos De las comunas Directamente Porque con esta burocracia Que tenemos en el Estado No va a ser posible Producir Entonces Como Elemento central Bueno La empresa De propiedad social Directa Hacia las comunas Ah Que tenemos que construir Un modelo de gestión Donde los trabajadores Las trabajadoras Los consejos comunales Organizados Los pequeños y medianos Productores Puedan participar De la gestión De esta fábrica Ah Que el Estado No va a estar Sí Tiene que estar Pero No puede ser Que se impongan Gerentes Que se impongan Directores Juntas administradoras Bueno Por encima De los intereses Del pueblo Y de la clase obrera Y no están Haciendo el trabajo Que nos dejó Nuestro comandante Ahorita en estos momentos El miércoles Hace acto de presencia El viceministro Para la Planificación E inversión De Corpi Benza El viceministro Se llama José Luis Martínez Bravo En compañía Con Antonio Naje Y los dos hijos De este burgués Capitalista Explotador Y Entra hacia la empresa Fuertemente Con seis camionetas Y la La mala noticia Que nos dan Es Que el gobierno Está negociando Devolverle la empresa A este burgués Nosotros Nos sentimos De verdad Como se dice Defraudado Y humillado Porque tantos años De lucha Que hemos tenido Nosotros En la empresa Para que Venga a llegar Esto así De verdad Mire Nosotros le pedimos Todo el apoyo A lo que es A la comuna Todo el corredor Obelisco Chirua A todos los trabajadores De las zonas industriales Que así como Están haciendo Con nosotros Los trabajadores De Alentuy Esto se va a crear Un precedente Para que Todas las empresas Que están En manos De los trabajadores Y todas las empresas Nacionalizadas Se vaya a llegar A una negociación Y que vayan A ser devueltas A estos Capitalistas Este capitalista Dejó una deuda De 114 millones De bolívares Tanto a proveedores Como deudas laborales A todos los trabajadores Y todavía Y todavía Esa deuda No las ha cancelado Ahora ¿Cómo es posible Que el gobierno Revolucionario Le devuelve A la empresa Este capitalista Si todavía No ha saldado Esa deuda Actualmente Ese burgués Tiene una empresa En Panamá ¿Y cuál es la intención De ese señor? Aprovechando La coyuntura Económica Que tiene el país Para venir A tomar acciones En la empresa Porque no puede Sacar la materia Prima de Venezuela Porque el único Cupo que tenía Él para asumir La materia prima De lo que es El aluminio Era por medio De Alentuy Pero como ya No tiene Las acciones En Alentuy El cupo queda Alentuy Pero no por medio De Antonio Naje Ahora Él por medio De la coyuntura Económica Quiere asumir La empresa Otra vez Para sacar La materia prima Hacia Panamá Ese señor No viene con Intenciones De poner A producir Alentuy Sino nada más De sacar La materia prima Hacia su empresa Matriz Que tiene En Panamá Nosotros sabemos Que ese señor Es enemigo Número uno De la revolución En el año 2002 Ese señor Colaboró Con el paro Que se hizo En ese año Como también Es uno De los que Bajan Desfinanciar A todo lo que se está Tramando en contra De la revolución Las campañas Políticas Las guarimbas Y todo lo que se plantea Esos enemigos De la patria Entonces Lo que está en crisis Es ese sistema De donde viene La renta nacional La renta nacional Viene Todos sabemos Acá Básicamente De la renta petroleria ¿No? Que siempre ha sido así La burguesía Ha sido Eso de que acá Ha habido una burguesía Productiva Es mentira La burguesía No reinvierte Sus ganancias El ciclo normal Del capitalismo Que una parte Importante De esas ganancias Se reinviertan Para aumentar La capacidad productiva Acá la burguesía No invierte Ha invertido Cuando tomó Recursos del Estado Y sigue pidiendo Recursos al Estado Ahora ¿Por qué no invierten Sus divisas? Le piden divisas Al Estado No reinvierten Ellos sus divisas Cuando una empresa Así como esta Que logre Empezar En la reproducción Alto Y ha producido Hasta el dinero Como debe ser Para ayudar A las comunidades Bueno Y rescatamos Los CDI Pero ya con un plan De las comunidades Y que ha conocido Como una de las prioridades Los excedentes Deberían ir hacia allá Todas las necesidades Que ese es el objetivo Final de las comunidades Que sean autónomas Y cumplan Por lo menos Con los Con los principales Necesidades Este encuentro Tiene como espíritu El lograr Articular Las experiencias Productivas Las experiencias Organizativas De comunas rurales Comunas urbanas Para de esta manera Lograr hacer un plan De acción Productivo Comunal Contra la guerra económica Ahora en las mesas De trabajo Tocando el tema Del que hacer El tema del que hacer De que es lo que tenemos Para articularlo La calle nos da voz Rostro Y nombre Aquí habla el pueblo Tocando el tema Tocando el tema Tocando el tema Tocando el tema